El humo del pavoroso incendio que se ha declarado esta tarde en Ferreruela está ahora mismo quemándose toda la ladera en un paraje que se llama el Puente de Bertillo. Probablemente haya término de San Martín de Tábara y de Ferreruela. Las llamas tienen que ser enormes. Es un lugar sumamente boscoso, lleno de árboles. El sol, como veis, el efecto que hace el humo sobre el astro solar lo vuelve totalmente rojo. Hay una enorme nube que está creciendo, está llena de humo blanco muy tupido ahora mismo va a tapar prácticamente, no sé si llegará a oscurecer totalmente el sol es impresionante. Están llegando más nubes, más tupidas Ahí podéis ver la enorme columna de humo puede llegar en torno a los dos kilómetros de altura. Está reando sobre el Monte Bajo y la gran cantidad de encinas que hay en esta zona de Ferreruela. El sol otra vez las nubes van subiendo cada vez más alto y el sol se vuelve a ver que va brillando que se llama el Puente de Bertillo se está quemando la ladera esa es, yo creo, término de San Martín y de Ferreruela en 15 minutos estáis ahí ¡Ven! 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 ¡Ven para la carretera, no habrá campo en el pueblo! Dije, voy a ver si veo a Toribio porque me temo lo peor coge fuerza, se pasan las llamas y los muscos estos que son chispitas se saltan para el otro lado y como todo está tan seco pues se quema una vez en la tierra de los carvajalinos de ahí, de allá de la cuesta esa que va a descubrir para allá la Furnia no sé, así que ha venido a la Furnia lleva los muscos hasta el pie de la casa mía que sí, hombre, sí fíjate el tiro que ha llegado que sí, ah, que está por aquí no lo vemos no se quiere dejar ver qué jodido y la otra, los otros perros andaban allá ahora mismo como hace calor, está en casa tumbosa es, eso, es horrible es una calor que no quiere aguantar yo traigo agua, pero congelada porque si no aquí no quiere aguantar te ha curtido el sol, eh hostia es que eso no solo es que y si no, pues está en el labio no te libra el sombrero, eh nada, no libra el sombrero el viento y el labio ¡Toma! dije, este, este hombre con barba dije, este no lo conozco yo, eh dice, me parece a mí un poco raro que no lo conozca si no viene el fuego para acá es porque me respeta la barba ay, Dios mío ojalá fuese así pero, ¿será posible? este de San Martín que dijo, estaba yo ahí con las cabras me dijo, y del otro lado vi una pequeña columna de humo al principio y luego ya ¿ese es MacArthur? no ¿no? está la madre y aquella, aquellas hijas de él pero el perro se ha estado ¿lo viste? ah, bueno, es que MacArthur tiene el rabo cortado cortado sí ah, pero ya lleva el tiempo así es que, que se pase pa' aquí, pa' Escobet precisamente pues sí, que puede pasar sí, porque como se meta en el termo de San Martín Escobet está por la orilla del lugo, pa' allá claro y los montes que hay ahí los montes, hay encinares hay monte bajo con mucha jara la gente huye de la báscula el caos se desata el huracán del fuego hace volar cáscara incendiaria la corbacera se quema el fuego salta a la carretera todo sucede en minutos el pueblo corre peligro un anciano grita con razón ¡se nos quema todo! las casas rodeadas de arbustos igual que en Pompeya el Vesubio a la Zamorana traspasa fronteras de pueblos de los Acio, de San Martín de Ferreruela, de Escobet de Sesnández, de Tábara se quemó el corazón de la sierra el casal para evitar resquemores para consuelo de algunos descamisados no fuera a ser qué sé yo se dijeran por ahí barbaridades las ovejas se están devorando el último pasto hasta el invierno la sierra quemada totalmente toda la sierra con sus ramas ya no hay lobos por aquí ni corzos, ni ciervos, ni jabalís, ni abejas que en sus colmenas murieron en la noche atrapadas ni insectos, ni flora mejor que los hubiera han muerto personas buenas ovejas, perros qué más nos puede pasar hay heridos severos del fuego los mastines nada saben de esto las ovejas andan menos hasta que haya que sacarlas sin remedio al quemado negro los que quedamos nosotros a lo mismo aunque nos echen la culpa que conserven la poltrona por siempre los caciques de siempre aunque nos corran a gorrazos ruido de aviones en el cielo para qué vamos a reclamar en los despachos supongo que me entendéis si somos los propietarios yona 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 la rastrojera no es lo que queda después de haber cosechado ¿no? se ha quemado toda se ha quemado toda mira y el grano también madre mía dentro de tres meses no habrá rastrojo que comer en todo el invierno hasta el año que viene es una temporada dura los pastores los ganaderos de vacuno necesitan urgentemente el auxilio las ovejas se están bebiendo en la charca de la pradera del rincón son las ovejas de José Sánchez que está aquí a mi lado con Barbie uno de los perros que es el tigre se está bañando en estos momentos en la charca se ha metido por entero ahora en estos momentos va a salir de la charca ha llegado al borde afortunadamente no ha quedado vaciada gracias a los oficios del pastor del rebaño no ha quedado Gracias por ver el video.